Oh my god, mister, ¿tú podrías ayudarme? Claro gringo, pero ¿por qué viene andando así como atravesado, hombre? Yo te quiero contar, pero tú traducir, no hablar mucho español Claro gringo, habla inglés que yo le traduzco a los paisa, papá Ok, listen to me Lo estoy escuchando, hágale pues On a dark desert highway, cool wind in my head Ah, con que sí, es que ayer por la tarde, conocí una mujer Oh yes, worst me los colitas, twice in a through the end ¿Qué tan berraco? Con tremenda colita, cerca del cortejer Listen, listen, apagé en the distance, I saw a shimmering light Ah carajo, me dijo que estaba lista, pa' lo que quiera invitar It was like that, my head grew heavy and my side grew deep Ah, lo goleado I had to stand for the night Fuimos a andar por todo Medellín Y me llevo a aquel lugar Bienvenidos al hotel de Doña Antonia Oh my goodness, such a lovely place Ay, por palacés Quédase en hotel Con que te llevaron pa' allá Tremendo Puchitrin, el box de Doña Antonia Puchitrin, what? Anytime of year Cerca de junio Ay, amanecí Ay, 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 pego con un dolor aquí Me arco, me arco Se lo almorzaron, mister No, almuerzo no, buddy Roasted chicken Alonco y tu asado, papá Pero tú entenderás que yo estás diciendo Claro, gringo, tú understand Ok, so let's continue Sí, ya pues Mirrors on the ceiling Ah, bestia De pinche ampeño, nice Eh, salió brava Cogió los brasiles Y me hizo un bozal Yes, and she said We are all just prisoners here Of our own device Ay, hijo de madre Sacó un tarrito de vaselina Y me empezó a untar Se lo clavaron And in the master chamber They gather for the feast Ah, qué miedo Cuando le mire ¿El qué? Ay, fue cuando me hizo aquí And she said to me You can check out anytime you like But you can never leave Hace años de man Al rato me empezó como a gustar Yo quiero repetir Por qué pa' ya un venido Bienvenidos al hotel de Doña Gloria You were wonderful Such a lovely place La pasé muy bien Y quiero volver Ay, ay, dice que Revenido, cuchitri El hotel de Doña Antonia Let's go, let's go What a nice surprise Te quiero invitar Yo puedo parar Pagar, ojo y caes de brinco Soy un padre, mijo De lo que quiero es machete No querer dólares Gracias, Chris